Señor, que vienes a la tierra, con santo amor, reposa en mí. Virtud sin paz, en ti se encierran, con ardor la imploro de ti. Con ardor la imploro de ti. Señor, que vienes a la tierra, con santo amor, reposa en mí. Virtud sin paz, en ti se encierran, con ardor la imploro de ti. Con ardor la imploro de ti. Jesús, de tu amor me inflamas, ya siento en mí tu caridad. Y las gracias que en mí derramas, pruebas de dar de tu amistad. Señor, que vienes a la tierra, con santo amor, reposa en mí. Virtud sin paz, en ti se encierran, con ardor la imploro de ti. Con ardor la imploro de ti. Gracias, Señor. Amén.